Está con nosotros la doctora Sabina Irabedian. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. ¿Qué tema ha traído, doctora? He traído colación el tema... Digo que ya en el corte la aprovechamos y le hicimos mil consultas. Ah, está bien. Una piel sana. Un placer. He traído colación el tema del herpes zoster. No sé si algunos están al tanto o han visto la publicidad que sale sobre la vacuna que hay para los mayores de 50 años relacionada al herpes zoster. Sí. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad como para hacerles llegar un poco, poner en conocimiento de la gente de qué se trata. Cuando yo digo herpes zoster, hablo de la culebrilla. No hablo del herpes simple, que son esas pequeñas ampollitas que a veces uno observa alrededor del labio superior y que es como bien pequeño y más redondeado, más circunscripto. Bueno, el herpes zoster, ustedes acá observen esta imagen de un niño con varicela. ¿Por qué pongo yo la imagen de este niño? Justamente el virus que produce la culebrilla o herpes zoster es el responsable de la varicela en los niños. Una vez que la persona ha tenido contacto con este virus, en la vida adulta, el virus queda acechando, queda como en un estado de latencia dentro del organismo, esperando algún gatillador, es decir, algún disparador del sistema de defensas del cuerpo para que el virus haga sus manifestaciones clínicas en la vida adulta. ¿Por qué dice la vacuna que es después de los 50 años? Porque después de los 50 años comienzan a decrecer las defensas en el organismo. Afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo se da cuenta la persona que va a tener la culebrilla? Primero, hay una sensación de ardor, de un dolor quemante, urente podríamos decir, en alguna zona del cuerpo. Las zonas más comunes son la del tórax y también lo puede hacer en realidad en cualquier parte del organismo. Cuando uno siente un dolor que quema, que arde, obsérvese, fíjese en el cuerpo y puede notar al principio como unos pequeños granitos que después se van haciendo ampollitas, que se van poniendo en ramilletes o agrupando, siguiendo un nervio sensitivo. La gente, bueno, en esta imagen se ve perfecto, cómo va siguiendo como esta forma bien lineal. ¿Por qué tiene esta forma lineal? Porque va siguiendo en realidad el trayecto de un nervio sensitivo. La gente tenía miedo que diera vueltas y decía, uy, si la culebrilla te da vuelta es el momento. No pasa nada porque nunca va a dar vueltas. Nunca va a dar vueltas. Porque justamente el nervio sensitivo tiene un trayecto que se discontinúa, jamás da vuelta. Lo que sí es importante, hacer un diagnóstico precoz. Si usted tiene estos síntomas, debe concurrir el médico y debe alejarse de técnicas alternativas como la tinta china, porque esto tiene una importancia vital en acortar, digamos, el daño que va haciendo el virus del herpes zóster adentro del nervio. El nervio es como, haga de cuenta que es un cable. El cable está recubierto de un caucho. El nervio lo va como pelando. En la medida que quedan expuestos estos como alambritos, digamos, de cobre del cable, acá sería del nervio sensitivo, el dolor que se produce es una de las complicaciones más frecuentes del herpes zóster. Es un dolor posherpético que puede durar años y es invalidante. Realmente puede volver loco a la persona porque le afecta muchísimo la calidad de vida. De ahí la importancia en instaurar lo más precozmente posible un tratamiento dentro de las primeras 48 horas con el aciclovir biooral, no en gel. Ahora, doctora, es muy común y fue muy común el tema de tener la culebrilla, ir a la curandera y la curandera te escribe con la tinta china una oración y uno, no sé si psicológicamente, sale aliviado. ¿Por qué razón? Yo creo que ese es el poder de la mente. Porque no hay ninguna razón. Es más, hay que evitar ponerse cosas sobre el herpes zóster, la piel debe mantenerse limpia, evitar así la posibilidad de infecciones sobreagregadas. Entonces, la consulta precoz es necesaria y el tema de la vacuna quedará para más adelante porque todavía no está en el calendario nacional.